Lamentablemente en la madrugada del martes, dos trabajadores perdieron la vida en el puerto de Malabrigo, provincia de Ascope. Este trágico incidente ocurrió aproximadamente a las 4 de la madrugada cuando ambos empleados estaban descargando anchoveta de la bodega Alejandría II, propiedad de la empresa CFG Investment, SAC. Durante el proceso, los trabajadores sin utilizar máscaras de protección colapsaron y perdieron la vida, presumiblemente por asfixia tóxica. El general Augusto Ríos, jefe de la 3ª Macroregión Policial de la Libertad, se pronunció sobre este lamentable suceso. Se está investigando el hecho, aparentemente es una práctica laboral no bien instituida, que aparentemente habría llevado al fallecimiento de estos dos trabajadores. Los cuerpos de los trabajadores fueron retirados del lugar, generando conmoción entre sus compañeros de trabajo. La Policía Nacional del Perú investiga este hecho. No tengo conocimiento oficial, tengo varias versiones, pero todos ellos concluyen en dos víctimas, uno de Malabrigo y otro de Santiago de Cama. Por lo tanto, el luto es provincial. Son dos compañeros que han estado trabajando en una chata absorbente de la empresa CFG. Han estado realizando su trabajo de descarga, por circunstancias que son producto de investigación. Una persona ha caído a la bodega desde la boca de escotilla de bodega y otra persona quería auxiliarlo. El puerto, como usted puede apreciar, está con bandera roja, que significa puerto cerrado. Lo que falta evidenciar es qué grado o qué nivel de cierre de puerto existe. Porque hay varios niveles, hay uno, dos, tres, cuatro y cinco. Generalmente el último, que es ante la situación de un oleaje anómalo muy grande, que evita las actividades en la bahía. Generalmente el último, que es ante la situación de un oleaje anómalo muy grande, que es ante la situación de un oleaje anómalo muy grande, que es ante la situación de un oleaje anómalo muy grande.